Nos preparamos para la traición. Sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos. Y por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos a enfrentar el problema para rescatar la industria eléctrica y el petróleo. Es más, ni siquiera es novedad, porque hace como dos años, aquí en este salón reuní a todos los servidores públicos del sector energético. Y elaboré un documento que les di a conocer. Desde entonces, donde les planteaba que teníamos que buscar la forma sin llegar a la reforma constitucional. Nada más con la modificación a las leyes para rescatar a Pemex y rescatar la industria eléctrica. Por eso fue que enviamos primero la ley eléctrica, porque esa requiere nada más mayoría simple. Se ganó, se obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores. Y de inmediato los amparos y las controversias. Pero ya en esa ley se introdujo lo fundamental, por ejemplo, el despacho de energía, el subir la energía que se produce a la red, que no se le daba oportunidad a las hidroeléctricas, sino se usaban las hidroeléctricas para reforzar a las empresas particulares extranjeras. Entonces, ya en esa ley se establece que las hidroeléctricas deben de tener prioridad porque producen energía limpia y barata. Y a nosotros, los mexicanos, nos interesa mucho porque tenemos 60 hidroeléctricas en el país que se hicieron con el presupuesto público, con el dinero del pueblo, desde hace mucho tiempo, que estaban por esta ley aprobada en la reforma energética del 2013, paradas o subutilizadas. Yo les comentaba que las cuatro hidroeléctricas del Grijalva estaban produciendo 30% de su capacidad. Las tres hidroeléctricas relativamente nuevas de Nayarit, 30% de su capacidad. Bueno, pues este es el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. En total tenemos 60 hidroeléctricas. Esto es muy importante, las cuales se pondrán a trabajar gracias a esta ley que, bueno, afortunadamente, gracias al señor, no lograron la mayoría los ministros vendidos y hubo ministros que se le revelaron a Felipe Calderón. Ya lo habíamos mencionado en algún video y es que el que más ministro de la Suprema Corte ha puesto o puso fue Felipe Calderón y, afortunadamente, aún así hubo varios que se revelaron. La mala noticia es que los pristas, pues no, no se revelaron. El presidente anunció que ellos lo que querían estaba en extorsión. A Alito, principalmente, estaba extorsionando a Morena con que le cedían diputaciones. Número uno, la de Hidalgo y también quería la de Durango y Aguascalientes. ¡Achis, achis, los mariachis! Pues entonces, unive, ¿de qué la quieren? Si quieren votos y quieren ganar estados, pues que se los busquen en la calle. Y si la gente no los recibe, los aguchea en la calle, es porque se lo han ganado. Y es que todo lo que ha venido sucediendo son consecuencias del cinismo, las raterías que han generado y, sobre todo, la hipocresía tan sucia con la que se han manejado. ¿Cómo es posible que a Margarita Zavala no le diera vergüenza haber participado el día de ayer en la reforma eléctrica, cuando su marido tuvo y tiene intereses en electricidad para entregársela a empresas extranjeras? Es una cínica, es una sinvergüenza y desde el primer día nos quedó claro que es una vividora del sistema. El primer día que tenían que sesionar los diputados y estaba en las Europas. Eso hubiera hecho, se hubiera ido allá a Europa. El día de ayer de las votaciones, que tenía que andar ahí mosqueando la decisión de la reforma eléctrica. Y por si fuera poco, como saben que no van a poder lograr nada con el tema de la reforma minera, y se desvelaron, pobrecitos, los diputados de oposición, muchos el día de hoy no fueron. O sea, ¿pa' qué? Nos demos una idea de cómo trabajan. Nunca trabajan y cuando les toca trabajar, hay pobrecitos, me desvelé y no me puedo presentar. Pero bueno, no más cuando les conviene, sirven. ¿Qué más declaró el presidente? Bueno, pues aquí estamos viendo y es lo que les preocupa. Y es que si se llega a postular a algún presidenciable, mi querida familia, quien tiene el 46% de ganar es cualquiera que sea el candidato de Morena. Pero ojo, el presidente López Obrador hizo un llamado. No debemos de votar por cualquiera. Tenemos que fijarnos en la persona, en el candidato y en el proyecto. También el presidente hace un llamado. Por los tiempos, a él ya no le alcanza presentar otra vez nuevamente la reforma eléctrica. Debe continuar con la reforma electoral. Debe de continuar con la reforma de seguridad para que la Guardia Nacional se anexe a la Secretaría de Seguridad. Debemos de continuar, pero con lo que se tiene y se está logrando es más que suficiente para lograr salir adelante, pero se necesita más. Entonces, independientemente de cuál sea el candidato, López Obrador hace este llamado. Que quien quiera buscar la presidencia por Morena en 2024, debe bajo su ética proponer impulsar la reforma eléctrica que en este sexenio no se pudo lograr. Y como mexicanos, entender que es importante que el candidato que ponga Morena o el candidato, que más que nada Morena, aunque sí es importante el partido, que siga los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, cumpla las promesas como lo ha venido haciendo ahora el presidente y sobre todo pues esta vara tan alta que ha dejado López Obrador. Además, el presidente anuncia que aunque no se logró la reforma eléctrica, él cumple su palabra y su compromiso de no aumentar los precios, lo cual yo lo considero muy bueno. Y bueno, pues estas son las posibilidades de que alguien pueda ganar para el 2024. El PRI, nulas. El PAN menos. MC, que es todo un partido palero, pues ni qué se diga. Y el PRD, en pocas palabras, no debería ni de existir. Pero sí fijarnos muy bien que es importante la mayoría absoluta. MC, que es todo un partido palero, pues ni qué se diga.